Entonces. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que ingresen los estudiantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener esta conferencia sobre el Parque de la Villette en París, a cargo del arquitecto Pablo Buitrago. Hablábamos en estos días cuando estábamos revisando el curso de teoría que está dando un poco sobre este tema y le decía yo que el diseño de este parque, del Parque de la Villette, un concurso ya hace bastantes años. Pero bueno, alrededor de los principios de los 80, 1982. Pero esta experiencia, yo era estudiante de arquitectura en ese entonces y era la primera vez que se ponía en evidencia cómo para diseñar un espacio libre, un espacio público, se echaba a mano de lo que es muy común hoy, que llamamos pensamiento de diseño, pero que normalmente no se utilizaba para diseñar los espacios públicos. O sea, como arquitectos tenemos a veces más claro cómo se diseña un edificio, pero cuando nos enfrentamos a la situación de diseñar un espacio libre, pues uno empieza y por dónde empiezo. Entonces, este concurso, uno como estudiante de arquitectura en ese momento fue muy valioso porque se presentaron muchos arquitectos, pero los dos grandes finalistas fueron Rem Colas y Deuma y Berna Chumi. Y entonces, ellos dos de alguna manera coinciden en establecer un pensamiento de diseño ordenado para abordar la problemática de un espacio libre que iba a ser un parque y cada cual define una estrategia proyectual bien importante. Entonces, pienso yo que es una oportunidad muy interesante para todos porque los diseñadores industriales de pronto lo tienen más claro, las metodologías de pensamiento de diseño, pero los arquitectos a veces en los espacios públicos, en los parques sobre todo, uno cree que es cuestión de ir tirando arbolitos en orden y unas maticas por allá y un caminito por aquí y demás, pero no. Hay un pensamiento detrás, hay un pensamiento detrás que le acompaña. Y en este caso particular, la propuesta ganadora, que no les voy a decir quién es porque eso se los va a decir el arquitecto ahorita, quiero que se acuerden del curso, de los cursos de diseño básico, uno y dos, porque la estrategia proyectual de uno de los arquitectos, que la verán, ahora el arquitecto Pablo se los explica, trabaja las herramientas que ustedes utilizaron en algún momento en diseño básico que son el punto, la línea y el plano. Entonces, es una oportunidad para que ustedes vean cómo esas herramientas que a veces uno dice, y para qué nos darán esta clase, simplemente para cortar cartón o para arreglar cositas, van a ver que es una estrategia proyectual importante y que se puede aplicar para muchos diseños. Bueno, no le quito más tiempo porque la conferencia es de Pablo y no mía, así que Pablo, bienvenido y muchas gracias por traernos este tema bien importante. Hola, América, gracias. Bueno, de nuevo muy contento de poder compartir con todos los estudiantes estas reflexiones que son académicas, son de interés mío como docente, encontrar y explorar un poco proyectos que son de una gran trascendencia en la arquitectura. Y tener los estudiantes de diseño y arquitectura también. Creo que este proyecto tiene la particularidad de ayudarnos a reconocer en las distintas escalas el papel del diseño en relación con la gente, con las ciudades, con la construcción de la ciudad. Les voy a contar a partir de tres palabras claves que estaban ahí en el afiche y que volvemos a ver ahorita, que son las fragmentos, colisiones y eventos. Vamos a ver de qué se trata como esto para darle una mirada a este parque que existe desde el año 82 en que se terminó el concurso de diseño con el que ganó el arquitecto francés Bernard Chumel. Él está radicado en Nueva York hace muchísimos años, pero pues es de origen francés y tiene muchos componentes el proyecto, porque el proyecto va desde pensar, como comentaba ahorita Erika, la forma de concebir un proyecto. Y cuando digo proyecto, y para insistir en que estoy vinculando, espero hacerlo en esta reflexión a los diseñadores y a los arquitectos. El tema en todas las escalas es fundamental y también en todos los parámetros, por ejemplo, en cómo se presentaba, cómo se dibujaba, qué reflexiones hacía a nivel conceptual, cuáles eran las relaciones con la gente. Eso en cualquier proceso de diseño va en este sentido, el proceso de creación, luego una ordenación y una relación con una actividad y una comunidad. Eso en términos del trabajo ya más profesional, nuestro técnico supondría una relación entre, en este caso de un parque, un paisaje, la geometría como recurso de diseño y para quién se hace el proyecto. Pero en el caso específico del Parque de la Vile, esto se va volviendo un asunto como de los fragmentos, que es la forma proyectual como se puede interpretar este trabajo, que es lo que vamos a ver, las colisiones, que también se las muestro ahora, se las ilustro, y los eventos, que también hablaremos un poco de eso más adelante. Bueno, entonces miremos. Este es el contexto en el que en los años 80 se desarrolla el proyecto y la reflexión de la arquitectura, que es un contexto filosófico con este personaje y otros más. Simplemente menciono este como un personaje clave, Jacques Derrida, pero hay otros más. La deconstrucción era una reflexión desde la filosofía y sobre todo desde la literatura, dentro de la cual se pensaba que había que encontrar una forma diferente de contar las historias, de construir las historias narrativas, hacer un libro. Lo dice Kulhas, hacer un libro es tan complejo como hacer un proyecto de diseño. También exige una cantidad de reflexiones, estrategias, creatividad, formas de generar las secuencias, la narrativa. Y en la deconstrucción se planteaba esa reflexión, que lo dice la frase en rojo ahí debajo. ¿Cómo transformar los objetos, cambiarlos? No, no transformarlos, cambiarlos, que tengan otra condición diferente usando lo que hay, usando lo mismo que hay. Y entonces la deconstrucción un poco tiene esas condiciones. Tenemos una serie de elementos, los vamos a relacionar de manera diferente, vamos a forzar sus relaciones para encontrar otras posibilidades que no significan inventarse lo nuevo, lo original, lo diferente, romper así buscando el nuevo camino, sino utilizando lo mismo que existe. Este es un poco el parámetro. Hay un dibujo que es muy bonito de Anne Remy Shaw, que es un personaje, un artista muy interesante porque su arte es a partir de la caligrafía. Como ustedes ven, la caligrafía, hay miles de trabajos de él, son muy bonitos, los convierten en símbolos. Pero está en ese mundo en donde pareciera que sí, si yo les digo que es caligrafía, como que sí. Y al mismo tiempo es un ejercicio de dibujo un poco incomprensible, pero hay unas líneas, una secuencia, parece que una intensidad como de lo más pequeño a lo más grande, parece que está tratando de narrar algo, pero no acaba de entenderse muy bien eso. Está trabajando con lo mismo que conocemos, cómo escribir, cómo llenar un formato, pero está haciendo algo que es un tanto diferente. De eso se trata esto. Entonces, en el marco de ese constructivismo general, filosófico, cultural, literario, artístico, también en la arquitectura, aparentemente en los años 80 dieron lugar a pensar en la posibilidad de trasladar esa reflexión hacia la arquitectura. Y en ese proceso de ese traslado apareció Philip Johnson con Marvigley, que era personaje de Marvigley, un intelectual que actualmente todavía es un personaje dedicado a la investigación, un académico. Y Philip Johnson, un arquitecto muy prolífico que todo el siglo XX estuvo desarrollando miles de proyectos. Y seguramente algunos de ustedes lo conocen, han visto sus proyectos en Nueva York y en muchas partes, hizo de todo. Y él armaron una exposición en los años 80 también, en la que dijeron, sí, parece que esto del deconstructivismo de filosofía también se está viendo en arquitectura. Y les vamos a mostrar en esa exposición en el MoMA, les decían, les vamos a mostrar los arquitectos deconstructivistas. Estos arquitectos ninguno estaba muy contento con que lo metieran en una tendencia y no estaban interesados en armar una tendencia. Sin embargo, a Philip Johnson se le ocurrió y pues encontró afinidades en todos ellos que no tenían un proyecto colectivo, sino que cada uno estaba haciendo lo suyo. Y bueno, digamos, lanzó a escena la idea del deconstructivismo en arquitectura. Que tiene mucho sentido en muchos aspectos y que el propio Philip Johnson lo definió como está abajo. Una búsqueda, digamos, yo lo digo a mi manera, de la perfección, pero una perfección que puede ser violada. En el libro aparecen unas claves, por ejemplo, esta clave. Es una construcción muy primitiva, como ustedes ven ahí, muy rústica, en donde se entiende que hay un techo, se entiende que hay un espacio interior, se entiende que hay una puerta, pero tiene tales circunstancias como accidentales que esto pareciera que da lugar a esta búsqueda del deconstructivismo. Y en el catálogo mismo tratan de definirlo. No vamos a leer todo esto. Esa presentación también se las puedo compartir luego y no se trata pues como entrar en mucho detalle. Quiero dejarles como la idea. Pero miren por lo menos lo que está en rojo. Un arquitecto deconstructivo no es por tanto aquel que desmonta los edificios, sino que localiza los problemas inherentes dentro de ellos. Esto se trataba un poco de, y lo hacen en la filosofía los deconstructistas como de Rida, es si creemos en estos y estos y estos aspectos y los hemos puesto en una idea lineal de causa-consecuencia, o este es primero, este es segundo, este es tercero, vamos a intentar encontrar el problema que hay detrás de las cosas con esos mismos elementos, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Entonces no se trata de desbaratar, sino de al interior de las cosas encontrar su sentido. Vamos a ver de qué se trata eso. Pero también hay referencias históricas para el deconstructivismo, y las trajeron de principios del siglo XX con las vanguardias, específicamente con el constructivismo ruso, que tanto en arquitectura, en escultura y en pintura, tiene unas representaciones potentísimas con unos personajes muy interesantes, como Casimir Malevich, que hacía este tipo de dibujos, hizo muchos dibujos en situaciones muy distintas, y que se referían a esta condición como de la geometría inestable. Y eso se traslada dentro del mismo constructivismo ruso a la arquitectura, con este edificio que se construyó, uno en estas ferias mundiales que se hacen, exposiciones mundiales que se hacen cada cierto tiempo en las grandes ciudades del mundo. Hubo una en específico que era comparable con esas, que era la exposición de artes decorativas en París, en donde Le Corbusier hizo su pabellón y se volvió famoso, pues para los que lo han ya oído mencionar a Le Corbusier. Y Melnikov fue escogido por el gobierno ruso para diseñar el pabellón de Rusia para esa exposición. Esta es la, digamos, fotografía de la maqueta del proyecto que, como les digo, se construyó, un dibujo original de la época, y unas alusiones que aparecían allí luego cuando los deconstructivistas empezaron a trabajar, a que había mucho de referencia a esto. Ustedes lo juzgarán ahora cuando veamos las imágenes, si tienen alguna noción del deconstructivismo o si no la han tenido antes. ¿Quiénes eran los arquitectos? Vamos a mirarlos rápidamente, porque son todos los arquitectos que, disculpen la expresión coloquial, mandan la parada hoy en día, como decimos por aquí, en estos lados que supongo que ustedes entienden la expresión. Son los que están al frente de los desarrollos arquitectónicos en el mundo. Frank Gehry, que podemos hacer un inventario de miles de obras de él. Ustedes tienen una ya muy cerquita, que espero que todos la hayan visitado. Pero este es el proyecto con el que salió en el catálogo de la exposición, que era casi que su primera obra, o una de sus primeras obras, que era la transformación de su propia casa. Sí, la casa en la que él iba a vivir con su familia. No le gustó mucho la casa que aquí se ve detrás de las mallas, y arriba en el dibujo se ve como en el centro a dos aguas. Y él hizo unas adiciones a la casa que fueron muy singulares. Los vecinos se molestaron. En los arquitectos dijeron, pero este señor, ¿qué le pasa? Y él lo que estaba tratando era encontrar para esa casa que tenía una unidad espacial y geométrica, volumétrica, como un poco romper esa lógica y encontrarle, potenciar eso de una manera diferente. Estaba Daniel Libeskin, que también es muy célebre hoy en día con muchísimos proyectos. Este fue un proyecto con el que lo presentaron en esa exposición de uno de esos grandes concursos, más bien muestras proyectuales que se hacían en Berlín. Y él hizo un trabajo muy teórico que fue este, hacer un proyecto que parecía ir sobre el muro de Berlín. Es un proyecto teórico, estas eran sus maquetas, y con eso estaba tratando de también explorar la arquitectura. Rem Colas, que es quizás el arquitecto más influyente hoy en día por su teoría, por sus proyectos, por la manera como trabaja, como representa los proyectos. También en el catálogo estaba con este proyecto particular, que es una torre y un edificio que están ahí a la izquierda en el gráfico, que es de él. A la derecha está un poco más ilustrado, más convencional. No vamos a mostrar el proyecto, lo que quiero es que les quede una imagen como de la estética que se estaba planteando, de los tipos de graficaciones que se estaban haciendo. El otro personaje era Peter Eisenman, que tenía también y sigue teniendo un discurso muy potente, muy cercano a la filosofía. Es filósofo de posgrado, estudio, doctorado. Y desde los años 60 ha estado explorando con la arquitectura, con las formas arquitectónicas. Esta es una maqueta que está también en el catálogo de un proyecto que en ese momento se expuso, el Bidocentro para la Universidad de Frankfurt, como ven allí, del año 97, que mostraba una idea de cómo unos edificios como en una sola crudida, simples, de pronto por circunstancias, lo digo anecdóticamente, como por circunstancias del suelo, del terreno, como que se desarman. Y eso lo complementó con un proyecto que está ahí, en la foto pequeña, dice abajo, de un escultor con el que le gustaba mucho trabajar, que es Michael Heiser, que era un escultor que también para la época era un referente en todas las disciplinas del arte, que se llama Dragged, que como ven allí es en la imagen, al lado derecho de la imagen se ve como una roca que ha sido arrastrada en el suelo y movió todo el suelo y también movió los edificios. Es un poco esas anécdotas parecen detrás de esto. Todas las circunstancias telúricas que afectan la arquitectura. Un poco más o menos era la idea. Esta Zaha Hadid que murió hace unos pocos años, 2016, con premio Pritzker también, muy reconocida. Aún hoy en día su oficina sigue funcionando con su primer socio, que era su jefe de diseño principal y luego se volvió socio al frente de la firma, haciendo muchos proyectos hoy en día. Este fue el primer proyecto que construyó. Los deconstructivistas, como se les decía, tenían un problema tremendo porque hacían proyectos en el papel muy atractivos, pero no los podían construir porque no sabían cómo hacerlo. Y poco a poco fueron descubriendo y descifrando ese tema de construirlos. Este fue su primer proyecto. Para los que estén interesados, esto es en el campus industrial, me quedó mal escrito, industrial de Vitra, que en Alemania, que es un campus muy bonito, un campus de una empresa comercial que tiene proyectos de muchos de los grandes arquitectos de Alvaro Siza, de Tadado Ando, de Frank Gehry, y cada uno de los edificios que tienes de uno de estos arquitectos y es muy interesante el conjunto. Está Kopp Himmelblau, una pareja de un arquitecto austríaco y uno polaco, que este fue su proyecto con el que estuvieron ahí, pero después de esto han tenido miles de proyectos, han ganado muchísimos concursos y con este proyecto, que era esta intervención en el ático, este edificio como republicano, digo, bueno, republicano es en nuestro contexto, como un edificio neoclásico o algo así humanierista de estilo del siglo XIX, pues montan este espacio que como ven ahí a la derecha es una sala de reuniones de una empresa y pues les pidieron poner un techo en vidrio y bueno, ellos hicieron este trabajo un poco singular. Y el otro que está, eran estos siete arquitectos, Bernard Schumi, de quien vamos a hablar ahora, arquitecto europeo, migró a Estados Unidos, muy contemporáneo, incluso muy cercano a Colhas y a Libeskin, con unas afinidades en el discurso teórico, pero cada uno haciendo sus trabajos. Él ha sido profesor siempre, además de tener su estudio y trabajar en sus diseños permanentemente, así que entre otras cosas escribió y un texto clásico, él que es muy bonito, incluso de antes del concurso del 76 al 81, se llama así, The Manhattan Transcripts, él vive como Colhas encantado de la ciudad de Nueva York y escribió alrededor de Nueva York un texto que es muy interesante, parece muy sencillo, pero es muy interesante porque él intenta con el trabajo que hace de expresión, de dibujo, como ven esa franja abajo que acabo de ponerle unas palabras claves allí, él intenta representar de una manera diferente la relación entre la arquitectura y el entorno, haciendo unos inventarios o unas secuencias de tres cuadros, muchas, muchas, muchas secuencias, aquí solo muestro una, en donde trataba de explicar lo que era un evento en arquitectura, no, un evento en la ciudad, cómo se podía representar desde la arquitectura, desde la diagramación convencional que usamos los arquitectos, el recuadro, el segundo recuadro y cómo dentro de eso hay un elemento que es clave que para él era fundamental que era el movimiento, entonces él pensaba que la confluencia de los eventos en el espacio, en la medida en que suceden, significa una circunstancia completamente distinta a la que los arquitectos estamos acostumbrados a controlar y sobre todo en esta época de la década en la que está escrito este libro que veníamos de una influencia muy fuerte y muy directa del movimiento moderno en donde hay esta forma de proceder que todavía usamos mucho que es el tema de planear un espacio con un programa que casi que es estático, una definición de los espacios muy precisa y como que estamos haciendo algo congelado y él dice en realidad los eventos que uno nunca sabe cuáles van a ser y en qué circunstancias se van a dar son lo que le dan sentido realmente a la arquitectura y es muy difícil diseñar cuando uno no sabe exactamente lo que va a pasar con el espacio. Esto es muy importante porque de esto depende mucho el sentido del proyecto del Parque de la Villez de Manhattan Transcripts. Bueno, veamos el proyecto. El concurso fue un concurso de principios de los años 80, una década en la que París, los presidentes franceses, Mitterrand y Giscard, que el segundo fue primero, luego después Mitterrand, se propusieron darle un nuevo aire a una ciudad histórica que tiene miles de monumentos, miles de obras, pero dijeron hay que embellecerla y volverla la ciudad más atractiva del mundo, literalmente, y promovieron una serie de concursos muy grandes y muy importantes. No lo vamos a hacer ahora, pero si quisieran mirar proyectos de los años 80 en París, los más grandes arquitectos y los más voluminosos concursos se hicieron en esa época para esa ciudad y entre ellos pues se convocó este proyecto. Fueron tan atractivos que miren, tenemos un proyecto que en el concurso convocó a 471 participantes. En una primera ronda se escogieron nueve que eran, digamos, los proyectos que aunque eran muy disímiles, que es lo que después discutieron los jurados, eran muy atractivos para efectos de lo que se pretendía con este parque que ya les voy a contar de qué se trata. Entre los jurados estaban estos cuatro personajes pero eran 20 jurados y estos son muy importantes. Roberto Burle Marx es el paisajista más importante que ha existido en Latinoamérica. Tiene que ver con Brasilia, con la creación de Brasilia. El tema del paisajismo en Latinoamérica es Roberto Burle Marx, ya murió. Vittorio Gregotti que murió a propósito de la pandemia el año anterior un arquitecto muy importante venido, pues es evidente de Suiza. Arata Isosaki, un arquitecto japonés también que es como el papá de los japoneses arquitectos, un arquitecto muy, muy reconocido. Ren Sopiano que para entonces era relativamente joven pero había ganado un concurso clave en París que era el centro George Pompidou una década antes pero lo ganó cuando era muy, muy, muy joven así que para ser jurado en este concurso también estaba todavía en una edad muy temprana pero era y sigue siendo un arquitecto muy talentoso hoy en día Ren Sopiano. El tamaño del predio es importante ahora por unas comparaciones que quiero hacerles que es al mismo tiempo lo interesante del proyecto y lo más complejo que lo fue para la segunda ronda era que los trabajos escogidos de todos modos eran muy disímiles en la idea que tenían sobre el parque porque esta idea de parque era muy singular en ese sitio era un predio abandonado un predio muy grande tenía edificios históricos también que estaban por restaurarse estaba en un área de canales que son canales del siglo XIX en los que se transportaba y aún se transporta mercancía había en el mismo momento con esto de los concursos para París dos proyectos en el mismo en la misma zona del predio que se hicieron al mismo tiempo por concurso y también se estaban empezando a ejecutar al mismo tiempo y todo eso tenía que entrar dentro del concurso del parque además era importantísimo hacer un ejercicio de restitución ecológica arborización vegetación y como proyecto dentro de todo lo que se estaba haciendo en París y con la carga que tiene París como ciudad y como una ciudad de los parques más singulares ahora los vemos pues tiene una carga también tenía una carga simbólica impresionante eso por un lado y por el otro lado era una gran pregunta es para qué queremos este parque en París en este sitio por allá en donde se encuentra qué tipo de parque es y esa pregunta la voy a dejar allí y luego la vamos respondiendo La Vila es una zona en el noreste de París hacia una villa rural digamos en su momento que se le llama así como la pequeña villa vamos a ver qué sucedió antes y ubicamos la pequeña villa dentro del contexto primero quiero recordarles algo que estamos haciendo con los estudiantes en el curso de estas dos semanas revisando lo que era en París a través de su diseño urbano y en el diseño urbano aparecieron unos elementos en el siglo XVII y XVIII que son claves que son estas cinco manchitas amarillas que son cinco plazas que las voy a pasar muy rápido que se llamaban las plazas reales que para efectos de lo simbólico que acabo de decir también estas tenían un valor simbólico tremendo se llamaban plazas reales porque las hicieron entre Enrique VIII luego Luis XIV y luego Luis XVI en homenaje a Luis XV de todos los reyes allá y todas las plazas tenían el nombre de ellos una estatua de ellos mismos así que eran muy importantes como símbolo en la ciudad pero además era una ciudad medieval con un tejo como lo ven allí todavía en la fotografía era muy muy llena muy densa y abrir estas plazas ayudaba mucho como a descongestionar en esos barrios y cada uno se hizo por razones muy distintas que no vamos a hablar ahorita solo se los quiero mostrar la primera a la derecha la de los bosgos es esta es una plaza como ustedes ven flanqueadas por edificios residenciales la segunda la plaza dorfín que es en la isla en la isla perdón en la cité en la isla donde está en Notre Dame supongo que algunos de ustedes ya conocen ahí se proyectó el puente nuevo y con el puente nuevo se hizo esta placita triangular con los edificios de hecho eran los edificios eran por los tres lados del triángulo otra de las plazas reales con su configuración hecha con la arquitectura el espacio central la siguiente la plaza vendón me salté una que no me interesaba mostrar porque es esta que es la plaza de las victorias la tres que es la redondita que hoy en día es casi que una rotonda pero una plaza de planta circular del tamaño más o menos de esta y la otra la vendón que es una plaza mucho más grande también para la época era un desarrollo inmobiliario es decir se compraron los predios se hicieron los proyectos no salió muy exitoso y al final la convirtieron en una plaza real el obelisco que ven allí no lo hicieron en la época este lo inventó luego Napoleón que quería una columna como las de los romanos para contar sus hazañas y no sé qué y la siguiente la quinta plaza real era la plaza de la concordia que es muy interesante en muchos sentidos es bueno está en estas circunstancias en la fotografía aérea que se ve que hay una circulación vehicular pero está en un punto estratégico de la ciudad que es entre los jardines de las tulerías los campos elíseos en un eje urbano potentísimo que va del Louvre al arco de la defensa al arco perdón del triunfo y luego al arco de la defensa que es digamos el eje urbano más potente al lado del río y la plaza tiene un cambio en relación con las otras y es que estas otras plazas pequeñas si les quedó la imagen en la mente son plazas rodeadas de edificios y armadas con edificios y esta ya no lo es esta es una plaza que está rodeada de parques jardines en uno de los flancos tiene como en el dibujo de la derecha tiene estos dos edificios muy importantes el obelisco que era un obelisco traído de Egipto y esta es la imagen hacia el otro componente urbano que está ahí en primer plano estamos como sobre los jardines de las tulerías en la plaza de la concordia que la vemos ahí con toda esta gente y el eje que lleva al arco del triunfo que son los campos elíseos y al fondo más atrás el arco de la defensa el arco de la defensa que es de Otto von Sprekenzen que es una coincidencia urbana no coincidencia lo hicieron a propósito hacer ese edificio del arco de la defensa de la defensa coincidente en perspectiva con el arco del triunfo este es un sistema de espacios abiertos urbanos que define a París y con todo este antecedente de parques y jardines que son estos como los jardines de las tulerías que digamos voy a ser más preciso no parques y jardines plazas y jardines jardines de más de gran tamaño estamos hablando de plazas como las tres que vimos las cuatro plazas reales incluida esta de la concordia y jardines como este el jardín de las tulerías que era de un palacio que ya no existe de la época de Catalina de Médici y que es digamos la antesala al Museo del Louvre que es el que ven allá al fondo es un espacio de 25 hectáreas piensen un poco en lo que les decía ahorita de la Biblia que es como el doble y bueno otro espacio que pues es ineludible como imagen como símbolo como desarrollo urbano como diseño como paisaje como todo en París que es más bien en Versalles que es este del gran paisajista Lenotre que dicen que poco más o menos Lenotre se inventó el paisajismo había en Inglaterra también unos personajes claves que ahorita mencionamos un sitio que define una idea que creo que nos viene desde entonces desde la época del renacimiento del barroco de la cada vez mayor convicción del hombre que es capaz de controlar todo y eso se expresa en estos jardines no voy a mostrar detalles de ellos creo que ustedes todos ya sea que los han ido a visitar o que los han visto saben de qué hablo cuando están hablando de los jardines de Versalles solo tengan en cuenta esto era desde esa época era muy importante el tema de la perspectiva las líneas rectas y la perspectiva y en las largas perspectivas como esta o como esta las largas perspectivas sobre todo la que está arriba a la izquierda en el dibujo de la época que suponen una circunstancia también asociada a ilusiones ópticas que también son claves en este tema digamos de cómo se construyen estos espacios abiertos de ese modo la geometría se convierte en el instrumento con el cual el hombre siente para el caso del diseño que puede controlar todo y ordenarlo todo de una manera muy específica ¿qué conclusiones podemos sacar de eso? hablamos de por un lado plazas y por el otro jardines a la francesa se habla mucho de los jardines franceses en paisajismo pero en realidad son jardines a la francesa como dicen los estudiosos de esto que son estos jardines con todo este como Versalles como Versalles sobre las plazas la reflexión que nos queda es esta las plazas en París y muchas otras plazas que hay en las ciudades europeas y latinoamericanas son un espacio muy definido está configurado puse limitado es muy definido configurado y tiene en general un propósito sobre todo las de París de ordenar un espacio cargarlo de un simbolismo por eso eran plazas reales pero luego también se convierten en espacios de encuentro incluso esnovistas es decir estos plazas reales se volvieron los sitios en donde la oligarquía iba a pasear y para que los vieran los vieran los de las mismas clases sociales y los vieran los pobres también y lo otro que hay allí son jardines que son muy definidos jardines trabajados como hemos hablado los jardines de Versalles los jardines de las Tulerías que son ejes con remates con fuentes con esculturas que permiten el recorrido la caminada y el trabajo el paseo y lo contemplativo eso es lo que hay dejemos esas reflexiones para que comparemos qué es el Parque de la Vile la ubicación en el en la zona bien central de la fotografía está lo que acabamos de ver de la Concordia el Louvre la isla de la de la la isla de la Cité con Notre Dame al lado de la isla pues el el Puente Nuevo en fin allí está esa zona central y ahí la flechita de dónde está ubicada la Vile al noreste aquí un poco más cerca en la parte de abajo está la Vile dice allí Parque de la Vile el sitio en el que se ubicó un flanqueado por un por un canal de agua flanqueado por un sistema de ferrocarril luego por una autopista del del primer cinturón perimetral de París de estas autopistas que hicieron pues para mejorar el flujo vehicular en la ciudad así que estaba en un sitio muy complejo en términos urbanos aquí mucho más claro el el predio el predio aquí están los canales bueno son dos un canal que lo atraviesa y un canal que lo planquea el sistema de las rayas negras que son ferrocarril perdón la autopista y los dos sectores que quedan a propósito del canal los sectores como el norte y el sur eso todo era el globo de terreno de la Vile así que estos dos sectores perdón esos dos sectores que fueron poco a poco ocupados por edificios o mejor se ocupó con este que fue uno de los concursos que se hizo al mismo tiempo el costado norte y el costado sur tenía un edificio patrimonial que es el que se ve allí abajo que ya también lo vamos a ver esta es la localización veamos esas preexistencias el edificio más importante es este como preexistencia es un proyecto de desarrollo urbano de París en el siglo XIX estaba en la periferia de la ciudad era un sitio para un gran mercado sobre todo un gran mercado de carnes y incluía el sacrificio de los animales también esta es la estructura principal edificios que vamos a seguir viendo los dos que se ven en primer plano hacen parte del proyecto esta era una imagen de la época en que era el sitio del mercado de ganado y también en la central de sacrificio de París con el funcionamiento pues de eso que tiene un impacto tremendo aquí lo pueden ver como se utilizaba la gran estructura que hoy en día todavía existe la estructura de Grand Hall y luego en el siglo XX pues desapareció el mercado y se mantuvo esta gran estructura perdón que no se usaba mucho como la ven allí está vacía pero los alrededores se usaban para este tipo de recreación era un sector de un uso esporádico mucho tiempo del año permanecía desocupado y al fondo están en construcción en este momento en esa fotografía está construciéndose la ciudad de la industria que ya la vamos la cité de la industria esta es la imagen actual del proyecto restaurado de la estructura que tiene un uso no definido se usa para distintos eventos el espacio interior que es muy lindo pues ya restaurado por supuesto mucho mejor y una foto pues nocturna y como atractivo el museo que está en el lado norte con concurso que también se hizo igual que el parque mismo con un montón de gente el ganador Adrián Feinz Silver que hizo digamos este fue su gran proyecto es una especie de edificio de estos en donde hay demostraciones de fenómenos físicos y de experimentos y la ciudad de la siempre digo precisamente el nombre de la ciencia y de la industria pero tenía ese sentido de ser un sitio recreativo un sitio recreativo junto con el proyecto que lo acompaña que es la geoda que era un sitio de transmisión de proyecciones al interior estos son estos dos proyectos que están allí en la zona norte del parque y que como les contaba ya estaban decididos cuando se hizo el concurso del parque había algunas otras preexistencias o que se estaban haciendo en el momento como el teatro que era un sitio para proyecciones también en gran formato y todo había que tenerlo en cuenta para el concurso el otro proyecto muy reconocido del momento de la época y el arquitecto Christian de Potzampar están en el sur que son al lado de les halls que está aquí la estructura principal dos edificios que se hicieron uno después del otro ambos para el mismo objetivo que era para el centro de digamos de la música en París el conservatorio el sitio donde iban a aprender música pues ofrecido por el municipio estos dos edificios que fueron encomendados a este arquitecto aquí uno de los dos este es el edificio donde están los auditorios auditorios menores auditorios mayores el volumen del centro es el auditorio principal tiene un diseño muy singular como de un deambulatorio que va llegando hacia el auditorio principal que es este para especialmente diseñado para música básicamente para música por eso tiene sillas por todos lados porque es para escuchar la música aquí lo pueden ver en acción ese es el edificio en un lenguaje de la época pues que no vamos a referir ahora esta cubierta que ondulada que se volvió un gesto para todos los arquitectos que estábamos en las escuelas en esa época todos queríamos diseñar un edificio que tuviera una cubierta ondulada cuando se conoció este proyecto ahí están los dos el conjunto de los dos edificios en el sur algunas imágenes más y veamos ya en específico lo que pasa con el parque uno lo de las estrategias proyectuales para que lo piensen los unos y los otros todos los diseñadores para que las piensen bien tienen que ver con es probable que uno cuando vaya a hacer un proyecto más o menos tenga estas actitudes no explícitas ni definitivas pero más o menos las tiene por un lado uno puede pensar que va a ser su obra maestra o que está dispuesto a ser un gran proyecto de arquitectura en donde es muy importante el compromiso con lo compositivo la forma y que digamos le permite a uno como sintetizar todo lo que está pensando también sucede que en ocasiones es importante trabajar cuando hace una intervención en un sitio con lo que hay en ese sitio tratar de ordenarlo tratar de recuperar lo que sea más valioso definirlo lo mejor posible y poder hacer un proyecto que está dentro de otros y que aunque sea modesto esté tan bien hecho que se convierta también en un proyecto estratégico una posición mucho más radical es la que mencionaba sobre el deconstructivismo que tiene más que ver con estos proyectos que es ver todo eso que está allí pensarlo de manera diferente deconstruirlo es la palabra como desordenar sus relaciones pensarlos con usos muy distintos incluso desmontar aunque decía más arriba que desmontar no era la palabra estratégica pero digamos desmontar ciertas cosas para poder crear algo diferente sobre el mismo sitio y todo esto lo puede llegar a la última opción que es encontrar una forma de trabajar en donde no se quede uno solo en la ambición de hacer una obra maestra sino que sea uno capaz de desarrollar un proyecto que es lo que sucede en este trabajo del Parque de la Vileda con ayuda de ideas externas ideas externas es una reflexión filosófica en este caso que tiene que ver con cómo construyo un proceso de diseño en donde además de tener en cuenta un programa un sitio unas preexistencias yo hago una reflexión que viene desde otro lado y que tiene que ver en este caso con la geometría que es un instrumento útil nuestro pero que se utiliza de una manera muy estratégica y muy singular y también esto que se los dejo ahí como a medio camino es porque en la ilustración del proyecto se los voy a mencionar mejor esta es la estrategia que mencionaba Erika digamos de esta parte de todo el desarrollo del proyecto está en desde el concurso el proyecto se pensó a partir de tres sistemas que se veían como lógicos y luego es cómo se relacionan esos sistemas que se hace empieza a tener sentido todo lo que les estoy diciendo y se pone en una distancia en relación con la idea de esos parques previos y esas plazas previas y los jardines que hemos visto rápidamente ahorita los tres sistemas eran estos en orden pueden ser de abajo arriba arriba aunque eso por abajo el sistema de espacios eran grandes superficies que estaban en el sector que deberían tener un usos no definidos no definidos él las llamaba superficies compuestas porque eran superficies que no era una explanada de árboles sino había un sitio con prado con arena con una zona de árboles eventualmente una fuente esa era una superficie muy grande que tenía varios elementos digamos y en la representación aquí están con esas tramas grises y con texturas el segundo era el sistema de objetos que era una grilla una grilla una retícula que era de 120 por 120 que se instalaba sobre todo el terreno y en sus cruces en sus cruces que él los llama grilla de puntos de intensidad lo digo él el arquitecto Schumann grillas de intensidad en sus cruces estaba algo que para él era estratégico y un tercer elemento que los llamaba líneas de movimiento que estaban marcados por ciertos digamos eventos dentro del parque que podían ser caminos o setos y que definían ciertos sentidos de caminar pero no rectilíneos o no en paralelo unos con otros sino que estaban asociados a los accidentes como geográficos del sitio a las circunstancias del sitio y lo que él hizo con estos tres sistemas fue como ven allí como se hace con los layers en el sistema digital que para la época apenas estaba desarrollándose los sistemas digitales creó tres sistemas independientes con la forma del predio y los puso juntos los puso juntos con estas circunstancias no sé qué va a pasar pero voy a ponerlos los tres juntos no estoy estudiando una correlación entre el uno y el otro cada uno ha surgido naturalmente en la observación del sitio sé que las superficies deben ser de esta manera porque en el sitio pasan tales cosas sé que las líneas de movimiento están vinculadas a ciertas cosas que pasan propiciadamente en ciertos sectores del proyecto y la grilla geométrica intermedia pues es algo que quiero usar como recurso externo que es la geometría en abstracto ponerla como un recurso para trabajar y entonces da como resultado este dibujo que está ahí a la derecha que tiene que ver con ese boceto que es de Shumi en el que plantea que justo esa trama es la que va a determinar como las circunstancias generales del proyecto en todo sentido y si ustedes observan bien si están un poquito ya familiarizados aquí está el gran edificio patrimonial aquí está el edificio de la ciencia de la industria el canal y van viendo como dentro de eso que parecen ser los elementos que marcaban los movimientos las superficies van apareciendo esos puntos de intensidad que se van a volver la arquitectura esto es en digamos en una representación diferente lo que pasa con esa intervención en el sitio y así es como se ve hoy en día el proyecto completo esta superposición lo dice el propio el propio Shumi la frase que está ahí grande es de él los tres sistemas que son sistemas aparentemente independientes al superponerse e instalarse sobre el proyecto producen circunstancias y ahí es donde aparece el tema de los eventos que es uno de los planteamientos que él hace es no estoy muy seguro qué va a suceder soy un arquitecto que no tengo por qué saber lo que va a pasar con el proyecto una de las debilidades que tenemos los arquitectos es que siempre queremos predeterminar lo que va a pasar con los edificios y él en este caso un poco dijo no lo sé y estoy deseando no saberlo y estoy deseando que sucedan muchas cosas que yo no sé qué van a pasar y por eso creo esa estrategia de una cierta colisión entre partes del proyecto veámoslo por partes en los lugares las grandes superficies tienen que ver con espacios que quedan a libre uso sin ninguna sin una determinación muy precisa son como los espacios para las actividades de descanso de contemplación sin una precisión mayor con la escenografía que supone la arquitectura los extraños objetos rojos de los que hablamos ahorita y la gente allí esperando en este caso un concierto como se puede ver en uno de estos sitios que es claramente que no se ha estudiado para que sea un sitio para conciertos era una gran superficie que podía tener eventualmente eso y esas explanadas de superficie en donde aparecen objetos grandes árboles grandes superficies agua andenes prados son los espacios para ahora piensen en el dije para puntos suspensivos piensen en el caso de los jardines de Versalles en donde no era así los setos los recorridos marcaban unas determinaciones hay que caminar hay que caminar hacia allá o hacia allá o hacia allá hay que perderse aquí no hay esa determinación existían lugares un poco descifrable se llama el jardín de las dunas uno de los espacios de que se fue dotando el parque con el tiempo que tampoco tenían una determinación muy precisa que será esto para correr caminar encima sentarse que los niños jueguen a subir y bajar para patinetas luego vienen otros objetos de diseño recursos de diseño que son claves que son las pasarelas él menciona lo del paseo cinemático a a a a a a colas le gusta y están muy interesados en el cine y en la lógica estética y formal del cine y para él el tema del evento para Shumi el tema del evento es clave en términos de la accidentalidad del evento lo que va sucediendo si yo me muevo y en la medida en que me voy moviendo va apareciendo como una se va rodando una película o sea van apareciendo situaciones vivencias etcétera y eso es lo que sucede con las pasarelas que son un recurso arquitectónico y a su vez son un recurso asociado a esto de movámonos pasemos por encima por debajo flotando sobre el agua en turismo por la caminando libremente por superficies que no están defendidas o caminando sobre estructuras que están definidas estos son dibujos del concurso que fueron muy llamativos para la época y que se vuelven unas estructuras muy singulares estamos en un parque todo lo que suceda en el parque no tiene por qué estar predeterminado formalmente ni nada entonces esos son estos elementos de pasarelas que a veces son cubiertas con aparentemente muy aparatosas pero digamos muy atractivas en términos geométricos y estructurales que se van juntando con esos otros elementos rojos que son los que le dan como sentido a todo esto entonces todas esas pasarelas simplemente paso las imágenes para que quede una imagen única de lo que son unos sitios para caminar por arriba o por abajo de distintas maneras descubriendo circunstancias y encontrándose con digamos accidentes en el camino como eventualmente una estructura perdón roja que no tiene un sentido muy específico o tienen un sentido más utilitario a veces pasan por el lado de un edificio histórico como ven aquí justo en primer plano a la izquierda son sitios para caminar bajo cubierto o no no está uno muy seguro de eso pero allí están todos esos elementos y su confluencia geométrica y constructiva con los elementos que son las polis que es digamos lo que le da el sentido a esto de los puntos de intensidad que son puntos de intensidad y son rojos a propósito esto es adrede el tema de que sean rojos por supuesto rápidamente un tema histórico no me voy a quedar aquí pero les voy a contar que lo de los polis no es un invento pues de este señor la polis los polis son unos pequeños pabellones que se han hecho en la historia de los jardines europeos pero tiene varios sentidos la palabra misma cuando se traduce el francés tiene como un sentido de locura algo que es muy loco o con la mente un poco perdida de la persona pero no también existían desde el siglo XVIII en los jardines de los castillos en Francia y en Inglaterra existían polis así se les llamaba estos pequeños pabellones esto no era una casa era un pabellón que estaba en medio del jardín inglés desarrollado en unas áreas muy muy grandes y de pronto aparecían estos pabellones que no tenían un sentido específico a veces como este en Escocia tenían un sentido muy singular asociado a actividades rurales como un homenaje a la piña esta es una zona de cultivo de piña entonces deciden hacer un pabellón que no era una casa no tenía un sentido de un sitio para resguardarse eventualmente pasar una noche pero era un sitio en medio de una gran granja finca y aparecía este pabellón y algunos otros como este de Capability Brown que era también dentro de una dentro de una propiedad muy grande de un personaje muy rico de la época en el siglo XVIII y lejos a unos kilómetros de la casa principal su esposa quiso hacer esto porque quería desde allí ir a caminar hasta allá y desde allí ver su casa y ver sus tierras y esa era la idea de esas polis así que estos son elementos muy singulares y luego vienen los que se hicieron para este proyecto entonces tienen todo un ejercicio geométrico pero también tienen un ejercicio histórico algunos de ellos dicen son homenajes a otros proyectos de arquitectos anteriores de los constructivistas rusos que les mostré hace un momento todos se hicieron a partir de la geometría entonces hacen una grilla que tiene 120 metros de lado y en los cruces están las polis cada polis es un cubo de 10 metros de 10.8 metros de lado y se van deconstruyendo de distintas maneras algunos tienen actividades como un café un cine una tienda otros no tienen ninguna otro es una rueda de estas que giran con agua otro es un una estructura medio completa para poner vallas publicitarias les muestro la manera como a través de los gráficos fueron explorando y representando estas distintas polis todos dibujos del proyecto y unos dibujos posteriores que ilustraban de qué se trataban estos elementos las variaciones de los mismos que los hacían en dibujos en maquetas que eran muchísimas y también pues las soluciones arquitectónicas que a la derecha pueden ver bueno las actividades en que se desarrolla cada uno de ellos parten como de esta lógica que está en el gráfico y tenían un valor simbólico está asociado a esa historia de las polis son unos pequeños objetos también existían en la época de la revolución francesa y un poco después eran como unas construcciones desde las que se controlaban las manifestaciones eso también eran unos pequeños pabellones que también se les llamaban así entonces tenía una carga simbólica histórica y estratégica para el proyecto en términos de lo fundamental que es lo estructural es lo sustantivo esta es la arquitectura del proyecto son estos elementos se ven así en el parque ya han visto un montón de fotos se ven así arman estructuran sitios y son 35 aquí están para que les quede una imagen supongo que algunos de ustedes han estado por allá espero que la próxima vez que vayan observen con un poco más de detenimiento muchas de estas incidentes que suceden aquí con este proyecto y que dan lugar a todos estos elementos rojo vermellón que se cruzan con las pasarelas que se acomodan en un sentido geométrico muy riguroso y se van transformando dependiendo del sitio en algo que tiene un uso diferente una localización distinta con algunos tienen elementos que se mueven otros son estáticos usos para vallas completos o incompletos una estructura bueno tienen una escalera para no llegar a ninguna parte creo también un poco el tema del parque el entretenimiento todo lo que puede suceder en un sitio como un parque en donde lo que está pensando Chumi como proyectista es un café que la gente llegue al parque y que suceda lo que sea estas son las distintas estructuras como pueden ver allí con una cantidad de circunstancias que se van dando en ellas hasta esta que está en la ciudad de la música de Potsampar pero esta la diseñó Potsampar porque Potsampar le llamó la atención lo que estaba haciendo Chumi con el parque él al mismo tiempo estaba haciendo este proyecto y dijo bueno yo voy a aportar algo y en la entrada de mi edificio voy a poner una folie y pues hizo esta estructura roja también en el parque a todo esto está asociado la incorporación después de distintos procesos que están en esta gran zona en estos 60 hectáreas 50 y tantos como por ejemplo las esculturas de Klaas Oldenburg que son muy muy sugerentes la bicicleta que se le olvidó al gigante por aquí está el pedal y también pues el tema del paisaje y el jardín que ya vimos cómo son los jardines a la francesa bueno esto no es un jardín a la francesa este es un jardín una restitución ecológica que tiene jardines fantásticos incluso asociados a regiones del planeta diferentes incluso muy tropicales y que van generando distintos ambientes dentro del parque incluso hasta vivero y zonas cubiertas de distinto tipo el parque tiene unas zonas deprimidas porque en su uso urbano pues tenía una infraestructura que luego fue recuperada como ustedes ven aquí para efectos del parque y pueden llegar a tener estas estancias que se han hecho muchos años después pero que siguen la consecuencia del parque ya no estoy muy lejos de terminar solo voy a sacar algunas conclusiones primero el tema del evento que les decía el evento es que esta gran explanada con estas estructuras que como que son algo y no son nada y que a veces se juntan con las pasarelas y a veces están sueltas aisladas acompañan las actividades de la gente a veces no están en un sitio en donde pueden suceder cosas como puentes provisionales para conectar sitios ambientes en donde pueden suceder muchas cosas con los niños o con los adultos sitios para no ir a ninguna parte como mencionaba ahorita o para que se llene de personas que están aprovechando el verano o para eventos y montajes digamos más elaborados y más sofisticados y muchísimo más es decir simplemente quiero dejarles la idea de que lo eventual sucede en un parque en el que no está planteado que las personas deben caminar así sentarse en estos sitios por este otro sitio no se pueden sentar este sitio es para mirar un lago este sitio no es para mirar lago sino para pasar derecho en fin que es lo que normalmente pensamos nosotros con las actividades y también sucede lo otro que he mencionado que son los colapsos y los colapsos tienen que ver como estas estructuras que están cada 120 metros esta la quiso por Zampar pero estas estructuras que están cada 120 metros literalmente cayeron sobre el sobre el parque y entonces en algunos casos no se pudieron armar completas porque se estrellaban contra un edificio histórico que estaba allí entonces la estructura queda a medias y se sin ningún pudor sin ningún recato por parte del proyectista dice este es un edificio neoclásico tiene su estilo su cosa pero yo hice en los años 80 mi intervención y mi intervención también está allí y esa es la historia de la ciudad la historia en las que se superponen los espacios y suceden circunstancias de adaptación a el momento en el que sucede me pasé de largo así que al final la última parte de las reflexiones está asociada a yo de tantas veces de trabajar sobre este proyecto les voy a dejar una inquietud que yo tengo y es que esto realmente no es un parque esto yo creo que se planeó como un edificio un edificio que tiene compromiso con lo urbano que tiene compromiso con el paisaje y que a través de la arquitectura que lo dice él en el programa podríamos haber hecho un gran edificio con todo el programa que nos pedían parques área cultural área para ver películas área lo pudimos haber hecho como un gran edificio y luego unas zonas verdes pero yo no quería hacer eso yo quería que el edificio se explotara en todas estas piezas y en todas estas situaciones y en estas colisiones y en todo lo que sea así que esto es un edificio completo es todo el edificio el parque es todo el edificio y creo que eso está asociado a estas últimas diapositivas que ya termino por un lado lo que tiene que ver con la actitud histórica del arquitecto para la época podría uno decir el que quizás no se lo propuso así explícitamente Bernard Chumi pero si nos metemos dentro de la idea que el deconstructivismo tenía un sentido como arquitectura de todos estos personajes sucede un poco en analogía con el barroco que es lo que estamos trabajando con los chicos del curso de teoría 4 que son formas de desarrollar la arquitectura y el arte en general en los que no se transforma nada como algo nuevo sino que con lo que había se hacen se repiensan las circunstancias eso creo que es una idea y la otra es con el parque mismo es un parque para París hecho en una ciudad en donde los parques ya vieron todos los que les mostré y este parque intentaba hacer otro parque diferente y no solo porque Bernard Chumi lo pensara sino porque había esa expectativa y él lo dice es un parque cultural y un parque cultural no tiene en este caso una idea de actividades específicas sino un parque donde la cultura parisina pueda la gente ir allá y encontrar muchas cosas para hacer o no hacer nada en muchas partes moverse subir bajar atravesar el agua acostarse eventualmente tomar un café eventualmente ver una película eventualmente comprar algo entrar a la ciudad de las ciencias y la industria eso todo está allí no es el parque para exhibirse no es el parque para ir a contemplar es eso y mucho más esa es la idea del edificio cultural o el parque cultural como un edificio deconstruido que no tenía un uso en específico y él lo dice él lo dice así quería que ya esta es la penúltima diapositiva él lo dice de esta manera queríamos saber lo digo a medias lo leo si en el desarrollo de la arquitectura se podrían trabajar digamos utilizar las mismas reglas que siempre se usan pero de construirlas la composición la jerarquía el orden y encontrar para todo eso una manera de trabajar que me permitiera a mí dar respuesta a unas circunstancias contemporáneas es más o menos lo que él lo que él plantea y digamos el punto culminante del propio Chumi con sus folis cualquier relación entre un edificio y su usuario es violenta ya que cualquier tipo de uso significa la intrusión de un cuerpo humano en un espacio dado la intrusión de un orden el del cuerpo humano dentro de otro orden que es el espacio esa es la última reflexión yo termino allí Erika gracias Pablo a ti un poco darte las gracias por este análisis tan juicioso un poco la deconstrucción también del proceso a los chicos al que le interese creo que hay un reto también esta es digamos que la propuesta ganadora la de Poljas también era muy valiosa es un poco como decía Pablo cómo se repiensan las circunstancias y cada cual cómo se enfrentó a esa problemática bueno no bellísima estuvo de verdad que sí espero que lo hayan disfrutado y les dejo en la cabeza un poco esas herramientas de diseño básico que las utilizó con mucha maestría pensaría yo el punto que eran las folies las líneas los caminos y las pasarelas y las superficies que eran los planos esos espacios en blanco que como decía Pablo son espacios para que sucedan cosas y demás entonces pues bueno cuando uno a veces se pregunta para qué sirve el diseño básico pues bueno es una herramienta también que le permite a uno utilizarla y la invitación es a que a que la tienen ahí no lo olviden Pablo mil gracias de verdad que sí la disfrutamos mucho y bueno maravilloso volver a recordar ese espacio muchas gracias a ustedes y espero que de verdad les aporte algo a la reflexión maravilloso gracias Pablo a todos muchas gracias 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 gracias